Comienzan a firmar el contrato de liberación, se filtran audios entre ex miembros de Badabun ¿Puedes hablar? Sí, dime Y surgen nuevas denuncias en contra del CEO que aparentemente lo llevarían directo a la cárcel La youtuber Carolina Díaz hace 3 horas acaba de subir un fuerte Instagram Live Donde pide disculpas a sus fans por haber mentido La cagué, la cagué subiendo un video que había un guión La cagué subiendo un video donde el CEO fue parte de lo que dijimos Y revela que ya está hablando con abogados porque las denuncias que vienen parecen ser bastante fuerte Por otro lado, las hermanas Zúñiga que pertenecían a Badabun filtraron sin querer el contrato de liberación Que actualmente ya se encuentra por todo el internet a pesar de que no podían hacerlo por temas contractuales Sí, niños, yo sé que muchos de ustedes se están preguntando por qué eliminé las otras historias anteriores Pero es que no me di cuenta que pues estaba filtrando información de mi contrato donde vienen cosas mías personales Tabo Betancur filtra la conversación que tuvo con Kimberly Chantal Luego de que estos youtubers casi le arruinan la carrera por haber dicho las cosas que dijeron En cuanto al tema de los animales en el video de Juan de Dios Pantoja Y hablando de Juan de Dios Pantoja, tiene que cancelar la última fecha de su show La fecha cierre debido a que se encontraba en territorio de Badabun Familia, me siento bien mal Buenas gente, mi nombre es Candrés Peredo y como ustedes ya saben en este canal hablamos de todas las noticias, tendencias y novedades Que están surgiendo en las redes sociales Si es que todavía no están suscritos por favor denle click acá abajo al botón rojo de suscribirse Y no se olviden de activar la campana de notificación para que no se pierdan nunca de ninguna noticia o tendencia Sé que soy un poco repetitivo con esto pero en la pantalla está mi cuenta de Instagram Son ustedes los que me están mandando todas las actualizaciones con respecto a las noticias o novedades o cualquier cosa que suceda en las redes Así que los invito a seguirme por allá para que nos mantengamos en contacto Y antes de hablar de la conversación filtrada o del contrato de liberación Empecemos con lo que nos dijo la youtuber Carolina Díaz en un nuevo Instagram Live La cagué por una persona que toda su vida se la ha pasado mintiendo Que toda su vida se la ha pasado generando polémicas Y que también me afectó muchísimo Donde hace muy poquito nos acaba de revelar nuevas y fuertes acusaciones en cuanto al CEO de Badabun Y le pide disculpas a los fans por haber mentido Y que comprendería si no volverían a confiar en ella Después de subir el video fue lo mejor que pude haber hecho Creo que se dio en cuenta Lamento de todo corazón el haber perdido credibilidad con ustedes Y más porque sé que algunas personas, unos amigos estaban haciendo lo que realmente deberían de hacer Y fui muy cobarde para no seguirlos Si les mentí a mis fans, la cagué y están en todo su derecho en no creerme si así lo quieren Eso es lo que nos dice la youtuber Carolina Díaz Luego de revelar de que ella tiene el absoluto control de sus redes sociales a excepción de Facebook Si le mentí a mis fans, la cagué y lo estoy aceptando y creo que es muy de humanos aceptarlo Y creo que si ya después no me quieren creer están en todo su derecho Ella haciendo referencia a un video polémico que subió donde trataba de minimizar la situación Pero en este nuevo video que acaba de subir, arremete contra el CEO de Badabun Y denuncia que en tres ocasiones él hubiera sufrido de abuso por parte de esta persona No me gustaría entrar a detalles No sé si la gente quiere que sea específica en ese aspecto Tiene bastante tiempo Y... ya No quiero entrar a detalles porque son cosas que... No quiero hablar No quiero hablar Es muy feo, es una situación muy traumática Y ya Nos dice que ya se encuentra hablando con abogados Que ella quiere tener la denuncia Que si bien no lo hará quizás al día siguiente o esta semana Ya que se está preparando Fueron tres las ocasiones donde ella percibió abuso sexual por parte del CEO de Badabun César Morales Son tres situaciones Por seguridad, no voy a decir las otras Va a haber demanda Y no es justo No es justo que se queden calles Y no es justo de mi parte haberme callado de esa forma Pero entiendan Es miedo Es miedo de muchas cosas Ella nos dice que quiere ver a esta persona en la cárcel Y que está tomando medidas al respecto Ya que si ella alza la voz Quizás otras personas decidan hacerlo No me voy a caer más Va a haber denuncia Porque no es justo lo que hiciste César No es justo No es justo lo que le hiciste a muchas Chicas de ahí Y que... Creas que está bien lo que haces En el primer video que ella subió a su canal Nos decía que César Morales Era una persona que tenía un carácter temperamental Y era entendible que era el CEO de la empresa Pero en este nuevo video Nos reveló de que ella tenía miedo de esta persona Ella nos confiesa que intentó denunciar los hechos Y muchas personas que trabajaban en Badabun le decían Así es César Tú lo conoces Y aparte Lo más probable es que tú lo hayas provocado Y las personas que fueron cómplice Y que supieron de mi situación Y que me acerqué a hablarles Y lo único que me dijeron Fue Así es él Y de seguro tú lo provocaste Váyanse mucho a la chingada Y se van a ir con él Ella nos dice que tanto el CEO de Badabun Como todas las personas que decidieron No apoyarla en su momento Caerán Que esta vez quiere ver a César Morales En la cárcel Y esta vez lo único que ella quiere es justicia Y a comenzar A comenzar con un nuevo equipo de trabajo A comenzar Armando Todo Desde cero Y ahora surge el famoso contrato de liberación Muchísimos youtubers pertenecientes a Badabun Han firmado este acuerdo Y una de ellas decidió revelarlo en las redes sociales Estamos hablando de Andrea Zúñiga Quien acaba de subir una serie de Instagram Stories Donde nos decía que tuvo que eliminar la información Que ella había posteado Ya que habían partes confidenciales Pero como ustedes se imaginarán Cuando unas cosas se postean en internet Se quedan ahí Así que como ustedes pueden ver en la pantalla Este es el famoso contrato de liberación Un contrato de al parecer una plana Donde dice que estaría liberada De todo el contrato que ella tenía previamente con Badabun Ahora ella sería completamente dueña De sus redes sociales Este suceso al parecer No solamente fue exclusivo de ella Ya que en esta reunión Se encontraban todos los miembros Que han estado envueltos Por así decirlo En esta polémica con Badabun Y todos hubieran firmado este famoso contrato Lo cual los liberaría De cualquier tipo de restricción Que tenían por parte de Badabun Pero mis niños Estoy súper 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 emocionada No puedo hablar Me canso muy rápido por lo que pasó Un dato muy importante Que nos da la youtuber Andrea Zúñiga Es que agradece a todas las personas Que han estado ejerciendo presión En las redes sociales Ya no pertenecemos en lo absoluto A la empresa Badabun Pues todo esto fue gracias a Arturo Islas Y también pues gracias a todos ustedes Que hablaron Que alzaron la voz junto con nosotros Canales informativos Que han subido videos al respecto Usuarios que han estado comentando A las redes de Badabun E inclusive buscando a César Morales Quien ha eliminado todas sus redes sociales Y cualquier rastro que él tenía dentro de internet Ahora sí puedo decir Estoy completamente libre Y el videito mañana lo voy a subir a mi canal Lo que pienso de Badabun Y todo lo que yo pasé Con pruebas también Tanto Andrea como su hermana Denise Zúñiga Las famosas hermanas Zúñigas Que pertenecían al team Badabun Dicen que van a subir el día de mañana Un video extenso Donde van a contar todo el horror Que ellas vivieron en particular Dentro de Badabun Y cuáles serán las medidas siguientes a tomar Ya que ellas también al parecer Quisieran irse por la vía legal ¿Puedes hablar? Sí, dime ¿Estás solo? Sí Sí, estoy solo Ahora hablemos de la conversación filtrada Por parte de Tavo Betancourt Y la youtuber Kimberly Chantal Como ustedes saben La imagen de Tavo Betancourt Se vio demasiado manchada Luego de que estos youtubers Hayan confesado De que el programa Patitas al rescate Resultaba ser una farsa Pero tienes que ser sincero Que en realidad Sí pasa lo que estamos diciendo Yo sé que te puede afectar Yo sé que puede caer en ti Pero estamos tratando Ahorita vamos a hacer Que no te afecte en nada Porque no tiene ni por qué afectarte De que todos estos animales En realidad estaban montados Para tratar de conseguir más dinero Y así lucrar El youtuber Tavo Betancourt Si bien agradece a sus amigos De haber intentado salvar su carrera Haciendo un video Aunque mis amigos Quinn, Kim, Alex, Kevin y Dani Hayan hecho un video Disculpándose públicamente Por lo que dijeron de mí Y por lo que dijeron de Patitas al rescate Conta lo mucho que lo apasiona lo que hace Nos contan lo trabajador Y Tavo Sabes que te queremos muchísimo 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 Perdón si te afectó esto Él nos confiesa que ya está demasiado manchado Por lo que necesita revelar Una conversación que tuvo con Kimberly Chantal Al parecer estos dos youtubers Hubieran tenido una conversación privada Pero luego le informó de este hecho a Kim Chantal Y también le dijo que él iba a publicar esta grabación Para que los fans puedan entender un poco más El contexto de lo que había pasado Y quizás así limpiar su imagen Solamente te pido, güey, de mucho corazón, güey Te pido una disculpa Y te pido que ahorita no te afecten los comentarios O lo que pueden hablar Porque no es lo que tú eres, güey En la grabación que les voy a poner a continuación Se ve como Tavo está molesto Con dos youtubers en específico Y cuáles serán las medidas siguientes a tomar La verdad Y yo estoy sentido sobre todo contigo Y sobre todo con Queen Con ustedes dos Yo no me esperaba La verdad Que me fueran a meter así Porque en esa parte No se van contra Badabun Se van contra mí Tavo nos confiesa De que Badabun ya no tiene el control De sus redes sociales Si bien él todavía no ha firmado este acuerdo Al parecer está ya dicho de palabra Y él confía en Badabun Así que onda con este canal Pues Llegamos a un Pues se podría decir que ese acuerdo Se apalabró Que no iba a pasar de esta semana En donde se En donde este canal Ya va a ser 100% mío Y el único dueño Pues voy a ser yo Y ahora Juan de Dios Pantoja Quien tiene que cancelar su famoso show Era un show bastante esperado Ya que era el cierre de su tour Familia Me siento bien mal Debido a que el lugar de encuentro Era Tijuana Lugar donde está la sede principal De Badabun El último fin de semana Teníamos una presentación en Tijuana Y ustedes saben que Con quienes tuve problemas Pues radican allá Y Pues por unas cosas que nos enteramos Unos rumores Vamos a cancelar la fecha Y él nos dice que por el conflicto Interno iniciado en su canal Él tuvo que cancelar dicha fecha Me siento mal Pero Pues ya se imaginarán ustedes Por qué Espero que lo puedan entender Obviamente todo su dinero Se les va a regresar No ha revelado más información al respecto Nos da a entender De que el culpable es Badabun Pero no nos dice en qué sentido Así que estaremos atentos Para ver qué fue lo que sucedió ¿Será que este es el fin De la novela Badabun? ¿Será que vamos a ver Nuevas actualizaciones? ¿Y qué va a ser del CEO César Morales Que actualmente No se sabe nada de él? Voy a estar atento a lo que ustedes Me comenten en mi cuenta de Instagram Que está apareciendo en la pantalla Ustedes me envían mensajes directos Cuando ven alguna novedad Y yo estoy aquí haciendo un video Conmigo Hasta el siguiente video gente Nos vemos